El pelotazo, sorprendido del 1 a 1, lo tocó, parece que lo toca con la pierna izquierda, ¿no ves? Sí. Sí, lo toca, lo toca. Lo toca por la derecha. Bien marcado, ahí es, muy bien marcado. Es poquito antes se va de la pelota, no alcanza la pelota, y lo trasfería antes de que lo toque la pelota. Toca primero la pierna de Jorge Jiménez y después el balón también de este. Y que había tardado un poquito dándole tiempo, ahí va el pénal. Le va a pegar desde los 12, aquí está Chicharito. Javier Hernández, ya sabemos lo que pasó la última vez que vistió la camiseta del Manchester. Atento está Nahuel Guzmán, Chicharito, gol. Gol. De México. Javier Hernández abre el marcador, señores. A los 19 minutos de este primer tiempo, 1 a 0. Buena definición, esquinado remate. Nahuel adivina la punta, pero por los rasos y por la velocidad que llevaba, imposible de alcanzar este disparo de Javier Hernández que pone el partido 1 a 0. Un encuentro con la promesa por cómo se ha jugado. Va a tener muchos goles, parece ser.